En la exportación entran también los incoters. Les he dicho, no hay un incoters idóneo. Cada caso es un caso en específico. Básicamente, cuando tú exportas, lo que yo recomiendo es que vendas en un incoters. No vendas en X-World, nadie te va a comprar. Porque estás obligando que tu comprador, que tú eres el vendedor exportador. Y el comprador es el importador en el país destino, tú eres país origen. Estás obligando que el comprador o importador en el país destino tenga que ir al país origen que es tuyo para llevárselo. Entonces en X-World nunca le vendas, nunca vas a cerrar el coste. Yo diría que le vendas en un incoters posiblemente que incluye el envío hasta su domicilio. Ojo, solo el envío. Puede ser, si es vía terrestre o aéreo, puede ser un CPT o un CIP que lleva seguro. Eso incluye el costo del producto y el envío pactado hasta el domicilio que ustedes pacten. Sí, esos dos incoters nada más. CPT o CIP, son los que yo recomiendo. Sea vía aérea, terrestre o marítima. Así de simple. El CPT incluye costo de la mercancía y el envío pactado hasta el domicilio de él. O hasta un punto que ustedes definan. Así tú pones el transporte principal desde origen hasta el punto que decidan. Y la diferencia del CIP es que va asegurada por tu parte. Es lo mismo, incluye la mercancía y el envío hasta el lugar pactado, pero con seguro. Esos son los incoters que yo te recomiendo que tú negocies. Si te piden un incoters superior a eso, pues será platicarlo y revisarlo. ¿Por qué? Con ese incoters tú te encargas nada más de la exportación y él se encarga de la importación. Tú no absorbes esa parte, ¿vale? Hay que ver el incoters que están negociando, mi buen va. Yo creo que esa sería la parte importante. Tener tu código arancelario, tu HS, tu fracción arancelaria, como lo conozcan. Código arancelario. El código arancelario a nivel subpartida, que son los primeros seis dígitos. Todos tenemos igual ese código a seis dígitos. Por ejemplo, en México tenemos ocho dígitos por la fracción, más dos más del Nico. Cada país tiene ocho, diez o hasta doce dígitos, si no me recuerdo. Hasta seis dígitos deben de estar igual ustedes en el HS. El HS, ¿quién te lo da? Un agente banal. Vas a exportar cada caso, un caso en específico. Puedes exportar vía aérea, por paquetería, si te lo permite la paquetería. Vía terrestre, vía marítima. Entonces, ¿cómo quieres exportar? Pero lo que sí te recomiendo es que si vas a exportar tengas un agente aduanal de confianza. La mayoría de los países para exportar no te pide permisos ni requisitos. Pero tu agente aduanal te va a determinar el código arancelario y te vas a decir si ocupas algo más de ser una persona físico-moral dada de alta ante el gobierno como empresa. Para exportar sí vas a ocupar posiblemente que estés dado de alta como empresa. Pero tu agente aduanal te va a decir si ocupas aparte un permiso especial, un alta especial como exportador o algún permiso, ¿sale? Es indispensable al agente aduanal. Lógico, si es por paquetería no ocupas al agente aduanal, pues la paquetería te va a ayudar. Y estamos hablando que son pequeñas cantidades. Hablando de producto agro, por paquetería nunca va a pasar, la verdad. Ah, wow, vas a ocupar un agente aduanal, ¿sale? ¡Suscríbete al canal! Gracias.